¿Ahí? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Veo que el efecto de la anestesia se ha acabado ¿Quién carajo sos? Shush, no hagas mucho ruido. Tengo un favor que pedirte Ten, toma esto y escapa de acá ¿Pero qué es esta? ¿Esta estatua? No hay tiempo de explicar, apresúrate Ey, espera. ¿Quién se supone que sos? ¿No intentaste matarme? Es verdad, la tipa está a trato de matarnos en la parte anterior Alguien viene. Tené cuidado Y por favor no te mueras, pedazo de pelotudo Que empiece el juego. ¿Qué tal guachos? Bienvenidos a un nuevo gameplay, soy Chris, uno de los miembros de Jiger Entertainment Studios Y hoy, después de mucho tiempo, regresamos con un lunes de gameplays con el primer ninja gaiden para la NES Y para el que pregunte, si, al fin Jiger me dejó usarlo cuendo para mis videos Así que me verán usándolo cada vez que se haga un gameplay Para recordar, en la parte anterior empezamos el juego con el primer escenario, en el cual no perdimos ni un... ¿La puta madre por qué no puedo subir esa jodida plataforma? Bueno, como iba diciendo, en el escenario 1 no perdimos ni una sola vida Por lo que seguiremos hoy en el escenario 2 Les repito que el objetivo de esta serie es simplemente llegar hasta donde podamos No intentaré pasarme el juego porque dicen que es muy difícil Es más, las muchas veces que jugaba este juego nunca pasaba del escenario 3 o 4 Por cierto, si ven que manqueo un poco, es porque hace muchísimo que no juego esto Creo que jugar mucho tiempo al Brawlhalla me dejó muy oxidado La verdad que me está yendo demasiado bien Al menos solo he recibido una rayita de mierda Vamos carajo, conseguí el ataque giratorio Así que el juego se pondrá más fácil Solo hay que mantenerlo hasta llegar al jefe Y obviamente no morir en el intento Que bueno que pudo agarrarse de las escaleras Por lo general las veces que jugaba El muy boludo se caía al precipicio La puta madre me caí Y encima que las mecánicas de este juego me obliga a saltar de plataforma en platier Soy tan boludo que recién me di cuenta que estamos por llegar a la segunda parte de este escenario Es decir, acá empezaré a sufrir Estas especies de pumas son muy rompebolas No puedo pasar sin sufrir daños joder Bueno mis pibes, acá estamos En la segunda parte del segundo escenario Se vienen las muertes estúpidas Lo presiento Puta madre, bueno a bajar por acá Si que baja muy lento el personaje en este juego Pero bueno hora de seguir Seguir sin perder vidas o que nos caigamos por boludos Que grosso agarre la barrera de fuego Debo salir cagando leches lo más rápido posible Hasta llegar lo más lejos posible Soy invencible y nadie puede tocarme Puta madre se me terminó la barrera de fuego Lo más jodido es que te quitan el ataque especial que tengas Así que espero conseguir el ataque giratorio pronto Bueno a la verga todo Solo debo seguir normalmente Y si tengo suerte Conseguiré ese movimiento otra vez La puta madre este enemigo es muy hincha pelotas Sal del puto camino que debo seguir Que boludo mamita querido Bueno perdimos una vida Aún tenemos dos Alta ilusión acabo de hacer No loco No perdí dos vidas acá Solo perdí una La otra fue solo una ilusión de alto prototipo del rubi fantasma Bueno no importa Hora de continuar Recién me di cuenta de que conseguí el ataque giratorio Ya era hora Esto me hará el escenario más fácil Porque esos encapuchados lanzacuchillas Hinchan un poco las pelotas Bueno Es hora de apalear al jefe del nivel Como ven no es la gran cosa Es como el escenario anterior Solo que revolea una cosa extraña Y con este Que locura Le rompí el arma a este tipo Ahora no puede tocarme Bueno Ya lo derrotamos Ahora les dejaré con la escena Antes del escenario 3 De todas formas ¿Qué carajos era esta estatua bizarra? ¿Y quién era esa mujer? Mientras han crecido más sospechas Decidí salir a ver Que era esa estatua Una supuesta adquisición de mi padre El señor Smith ¿Qué carajos era esta estatua bizarra? ¿Qué carajos era realmente otra sinción? ¡Chupe carajos era esto! ¿Qué carajos era de las tanpa Yeshua Es una época que había sido un peso De todas formas